sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a trabajar la ley de seno con el ejemplo siguiente para un triángulo ABC se sabe que B es igual a 47 que el ángulo alfa es igual a 48 grados y el ángulo theta que es igual a 57 grados muy bien tenemos el ángulo el ángulo beta que no sabemos cuánto vale tenemos el lado C que no sabemos cuánto vale y el lado A que tampoco sabemos cuánto vale entonces con la aplicación de la ley de seno vamos a calcular estos valores para ello nosotros sabemos que la sumatoria del ángulo interno de cualquier triángulo sabemos que suma 180 grados es decir 180 grados es igual a la sumatoria del ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo theta por lo tanto en este caso nosotros tenemos ya los valores el ángulo alfa vale 48 grados el ángulo beta no sabemos cuánto vale más el ángulo theta que vale 57 grados por lo tanto basta con despejar estos valores y nos quedaría menos 48 grados menos 57 grados es igual al ángulo beta para ello entonces vamos a usar la calculadora para trabajar estos valores 180 grados 180 grados menos 48 menos 57 grados es igual a 75 grados es decir que el ángulo beta vale 75 grados lo vamos a colocar de una vez 75 grados hemos obtenido el valor del ángulo beta muy bien ahora vamos a trabajar los lados vamos a ir colocando los resultados acá el ángulo beta sabemos que vale 75 grados falta calcular el lado A y el lado C en este caso muy bien vamos a borrar esto para que tengamos espacio para trabajar la ley de seno ustedes ya saben es igual a seno de ángulo theta es igual a igual a seno de beta partido B y seno de theta igual a C o sea podemos usar cualquiera de estos valores muy bien ahora revisemos nuestro ejercicio si se dan cuenta tenemos el lado B porque sabemos que es el lado B porque es el opuesto al ángulo entonces la clave aquí es que si nos damos cuenta estos son los ángulos su lado B su lado contrario sería B si se dan cuenta tenemos el ángulo C su lado contrario sería C ángulo A su lado contrario es A minúscula muy bien bajo estos contextos vamos a ir trabajando los ejercicios es decir el ángulo beta el ángulo beta el ángulo beta ya sabemos que vale 75 grados empecemos a trabajar si se dan cuenta tenemos ángulo beta y el lado B entonces podemos utilizar este apartado de nuestra ley de seno por ejemplo vamos a colocar seno de beta que en este caso son 75 grados dividido B muy bien es aquí donde nosotros vamos a seleccionar vamos a calcular primero el lado A entonces utilizamos este segmento de esta ley de seno por lo tanto igualamos seno de ángulo dividido A si se dan cuenta lo que nos interesa es conocer el valor de A vamos a colocarlo con otro color para identificar lo que nos interesa es el valor de A el lado A por lo tanto vamos a ir despejando estos valores entonces A está dividiendo pasa a multiplicar A por seno de 75 grados partido B igual a seno del ángulo alfa entonces vamos a ir calculando estos valores esto que está multiplicando lo podemos pasar a dividir A es igual a seno del ángulo alfa partido de una vez vamos a darle el valor aquí sabemos que vale 48 grados dividido seno de 75 grados dividido B y B sabemos que vale 47 aquí no tiene dimensionales vamos a ir hablando son 47 unidades cualquiera que sea muy bien entonces podemos trabajar la ley del sándwich se acuerdan que este seno de 48 grados lo podemos representar como seno de 48 grados partido 1 entonces A vale seno de 48 grados por 47 dividido seno de 75 grados con esto podemos obtener el valor de A con esto podemos obtener el valor de A muy bien vamos a aplicarlo entonces A es igual a traemos nuestra calculadora y trabajamos seno de 48 grados por 47 y eso dividido 75 grados seno de 75 grados seno de 75 grados vamos a colocarlo acá seno de 75 grados y eso es igual a entonces tenemos que A vale 36.16 unidades no sabemos que unidades son muy bien ahora bien podemos trabajar y calcular B ahora ya sabemos A vale 36.16 unidades ahora trabajemos el lado C por lo tanto el lado C vale vamos a colocar acá seno de 75 grados permanece dividido B es igual a seno del ángulo seno del ángulo Teta partido C por lo tanto vamos a ir modificando los valores seno de 75 grados partido B que sabemos que vale 47 esto es igual a seno del Teta que esto sabemos que vale 57 grados dividido C vamos a sustituir los valores y ustedes saben que va a quedar seno de 57 grados por 47 dividido seno de 75 esto es igual a sacamos la calculadora y trabajamos seno de 57 por 47 seno de 57 por 47 seno de 57 por 47 es igual a dividido seno de 75 entonces el valor de C es igual a 40.81 unidades ahora no sabemos si son metros o centímetros pero vamos a ir trabajando únicamente las unidades 40.81 40.1 40.81 unidades es lo que vale el valor de C entonces hemos encontrado los valores del ángulo de dos lados con la aplicación de la ley de seno muchas gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse al canal y darle like a los vídeos que constantemente estoy compartiendo hasta la próxima 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 hasta la próxima